¡Hola locos rojados traveses! Estamos otro día más aquí en el puerto de Comar y no hay que decir que este puerto funciona raro. Es un caos. Todo el personal oficial del puerto no tiene ninguna señal de que sea personal oficial, pero todo el mundo es personal oficial. Al que le tienes que dar mucho dinero, al que le tienes que dar un poco menos de dinero, el que te va a indicar, el que te dice dónde aparcar y todo. El que te dice dónde aparcar y todo. Bueno, será que este chico es el que... es el 10. Y ya os dejaremos abajo los enlaces de los tres operadores para reservar. El digamos más oficial se llama... Berisha. Es Berisha. Ese podéis reservarlo todo por internet y hacerlo por internet. Si os sale bien, sale más barato hacerlo por internet y ya os olvidéis de las gestiones. Y de hecho esta compañía pone en su página web que no os fiéis de la gente que está antes del ferry. Que no compréis tickets antes del ferry porque se han dado ya casos de timos. Entonces nosotros, como vamos siempre a última hora, fuimos a reservar ayer con esa compañía y ya no tenía plazas. O sea, que es recomendable también reservar con tiempo, bla bla bla, lo que nunca hacemos. Pudimos reservar con esta compañía que se llama Rauzapa. Las dos salen a las 9 de la mañana y el caso es que con esta compañía no se puede pagar por internet. Tú haces la reserva, te guardan la reserva, te mandan los tickets, que fue lo que nos pasó a ir con el Saga River también. Te mandan los tickets ya directamente. Y tú vienes aquí y te dicen tipo, ah, págame. Y claro, como no llevan nada oficial ni nada, tú tienes que fiar de que ahí tienes que dar 76 euros a este hombre que... ¿Quieres que saber? Pues parece que efectivamente, porque ahí te van a pulvo, esto es un ferry y parece que nos van a llevar al sitio. Pero es toda cuestión de confianza y es que venimos como muy mal educados o muy contaminados de desconfiar. Ayer nos pasó que nos dijeron andras del túnel porque hay un túnel. Ah, es de desgracia, es de atravesar. Aparcar ahí, aparcar ahí. Claro que veis al Saga River, nada, aparcar aquí vais caminando. Y nosotros, pues como venimos contaminados, desconfiamos y venimos aquí al túnel. Pensamos en que podíamos gastar detrás de aquí. De la lente. ¿Para qué? Para dar la vuelta y aparcarla no nos había dicho. Entonces, te hay que confiar. Pues sí. Que te viera un tipo y dice, no, págame. Pues no le tienes que pagar. Y ya está. Bueno, que sepáis que hay que pagar una tasa del aeropuerto que son 4 euros. A mayores de lo que pagáis por el billete. Que a nosotros nos costó 76 euros. Lo que tienes que hacer es tomar la medida de la furgoneta. Hay que medir el largo por el ancho y eso multiplicarlo por lo que te vale. Que suele ser o 6 euros o 7 euros el metro cuadrado. Para llevar el límite. Nuestro objetivo es llegar a Tet. Nos la jugamos porque se queda en lluvia. Entonces. Impermeable y a funcionar. Tenemos ferry hasta Fiers, que son hora y media o dos horas. Luego tenemos una hora de coche hasta llegar a Balbona. Y ahí rápidamente caminar hasta Tet, que son unos 11 o 12 kilómetros. Y ya. O sea, ya. Llegar para el Chifern, más o menos. Sí. Pues llegamos ya al punto que estuvimos ayer. Ayer fuimos a la izquierda, que es para el río Salas. Y hoy, a la derecha, al pueblo que nos llevará después. Carretera hasta Balbona. Piersa. Así que va, a partir de ahora va a ser nuevo. ¡Guau! ¡Qué guapo! Ya estamos en la otra parte del río. Es espectacular como se está cerrando ahora todo el cañón. Es que tan pronto, ves un espacio abierto. Como que se cierra todo. Guapísimo. Es de verdad impresionante, eh. Y vamos, además con la cosa de fuego. Qué pena que está la nube, que no está el día soleado. Pero es que con las nubes está precioso también. Me las doy un canto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llegamos del ferry. Y ahora toca carretera. Carretera y mantanada. ¿Qué teníamos? ¿Una hora? Una hora, sí. Vamos a hacer una paradita para comprar provisiones. Para tener, porque vamos a estar mucho tiempo sin ver una hacienda. ¡Y burek! ¡Y burek! ¡Y burek! Es que no sé si os hablamos del burek, pero es una de las grandes maravillas de los Balcanes. En casi todos sitios es súper barato y está riquísimo. O sea, es el vicio. Es el vicio. Menos mal que no hay en España porque si no... Estaríamos como toneles. Ya te digo. Aquí los bureks están tan baratos que caen del cielo. ¡Eh! Esto es una maravilla. Estos son bureks. Los hay de diferentes formas de queso y espinacas. Este, cuando lo parezca, está relleno de espinacas. Pero es que si le doy la vuelta se rompe. Estos son los grandes, que los hacen así redondos grandotes y luego te hacen porciones. ¡Burek! Acordaros, ¿eh? ¡Burek! 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 Es que es como alpino todo esto. Es molada mogollón. Una pena porque hoy no se va a ver nada por la niebla. Pero bueno, vamos que se nos hace de noche. ¡Burek! 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 Dude, Acabamos de coger la pista, que baja, a Ced. Y aquí ya se nos está haciendo de noche! Son las 7 y 20. Son las 7 y 21. Son las 9. ¡Oh! Somos sombras... Es que además somos sombras viejas. O sea, estábamos fatal. Así se llega a T. En un día. Por ferry, por carretera y por caminando. Que no es T. Es C. 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 Nos costó muchísimo llegar y mucha lluvia hay mucha caminata, hay mucha penuria bueno, viene calado entero, yo no sé qué parte era de sudor condensado y qué parte era de calado que hubiera traspasado el impermeable seco solo estaba en los gacetines parte. Y nada, la ruta pues ya volveremos luego a hacerla otra vez y la idea también de hacerla hoy era como bueno, es que está lloviendo y no vamos a poder hacer otra cosa, venga, tiramos que ya la disfrutaremos a la vuelta. La verdad que la ruta mola hacerla con la niebla y entre cuando aparecen los picos por ahí los árboles y todo, es una pasada y luego cuando cruzamos el puerto al otro lado, que se empezaron a abrir las nubes y empezamos a ver paisaje vaya pasada Quiero decir que la ruta no es fácil tiene mucho desnivel, no es nada técnico quiero decir, es todo camino, está todo muy bien marcado, pero quiero decir que a pesar de ser una cosa tan turística que todo el mundo viene aquí para hacer esta ruta que no es tampoco para todo el mundo porque hay que estar un poquito de andar por la montaña, claro y aquí estamos en la guest house esta que contratamos que son muy majos, muy majos, muy majos que de hecho nos dijeron que si vamos a buscar al vuelo y tal porque está un poquitito apartado esto y de hecho a Ced ni siquiera llegamos a entrar no, no lo conocemos es que llegamos de noche ya también bueno, pasamos por el puentecito y ya visteis, vaya jaleo pero la verdad es que mola porque, no sé como que muchas guest house es como un hotel y aquí es es la familia, tío que están aquí al lado en la cocina y es que están aquí mira, está fregando que hay quien a esto pueda no gustarle que quiera un hotel que se haga la idea de que en este sitio en concreto no es un hotel es que es como si fueras un invitado pero pagando bueno, nosotros llegamos oye, queréis algo de comer no sé qué mira, tenéis aquí para ducharos el baño nos ofrecieron un té y fruta nos ofrecieron fruta comida y raquitos raquitos que fuerte está tan fuerte como recordaba sí, no sé si esto bueno, en los Balcanes es el licor habitual el raqui o raquía o en cada sitio lo llaman un poco a su manera pero no deja de ser un licor de frutas muy fuerte destilado y pues eso como si fuera un aguardiente de casa como dato curioso aquí lo ponen antes de comer pues aquí tienen el raquiesti de uva y luego tienen otro de mora y que aún vamos a estar aquí en TED otro día o sea, mañana vamos a visitar todo por aquí dadle al like si os gusta si queréis ver el siguiente vídeo suscribís para que os llegue la notificación le dais a la campanita y nada nos vemos en el siguiente vídeo en la semana que viene vamos a ver una cuya una construcción muy típica de aquí vamos a ver una cascada vamos a ver una poza o sea es que vamos a gozar mañana y a visitarte y seguramente a comer guarradas sí además bueno el desayuno está incluido aquí en la guesthouse así que mañana desayunaremos bien espero ¿cómo se llama la guesthouse? ¿te acuerdas? esta mira lo pone ahí pues son muy majos nos darán de desayuno mañana a ver qué tal y cogeremos para cenar también mañana de momento a dormir adiós bueno ya lo visteis en el próximo capítulo conoceremos los alrededores de Ced y entre ellos visitaremos una cascada un río con aguas cristalinas y una poza muy famosa ¿sabéis cuál es? no os lo perdáis en el próximo capítulo ya sabéis dentro de una semana en el YouTube vamos a ver